Con el objetivo de socializar con los habitantes y líderes de la Comuna 1 los riesgos por afectación de inundación, la Oficina Asesora de Planeación Municipal convocó a esta población en una jornada de actualización cumplida en el auditorio del CPC. La inquietud surge a partir de talleres que teníamos con la comunidad, básicamente Cardales, San Francisco, en términos de la expectativa de legalización. Entonces, revisando los estudios que ha hecho el Plan de Ordenamiento Territorial en revisión, se vio que de acuerdo a la información con la que contamos, el tema de riesgo por inundación es muy grande. Entonces, en la medida en que estamos con eso, queremos compartir con las comunidades el tema del estudio que se hizo frente al tema de riesgo por inundación. Daniel Parrado, profesional especializado de planeación, explicó que viene después del proceso, que es clave, según él, para la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Nosotros tenemos la acción de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, la formulación, estamos en ese elemento. Entonces, esa formulación va a incorporar este estudio de riesgo para determinar las zonas que deben ser de protección ambiental, que se debe ocupar, que se debe mitigar, y en ese sentido es utilizar esta información técnica para poder hacer la planificación del territorio. Ante profesionales, las comunidades expresaron sus problemáticas por ser esta la zona más vulnerable y afectada por posibles inundaciones.